Ya veíamos las gestiones que está haciendo el Ester en Brasil, nos está avanzando. Yo estaba en La Guajira, donde en coordinación con la Unidad de Gestión de Riesgo del Gobierno de Colombia visitamos los distintos puntos, hicimos contacto con nuestros diputados venezolanos de La Guajira, con distintas ONG, con voluntarios en esta región y evaluamos las distintas posibilidades. Hay un informe que ya hemos construido con el que vamos a discutir, a coordinar. Recuerden que esto es una operación no solamente de la Asamblea Nacional de Venezuela y del gobierno de nuestro hermano Juan Guaidó, sino también del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de Colombia. Ahora, el gobierno de Brasil, en las próximas horas, verá cómo se sufre el gobierno de esta coalición mundial por la libertad y la ayuda de Venezuela. Y de igual manera, hay otras delegaciones en puntos que no hemos hecho públicos de la frontera venezolana, otros lugares donde se está trabajando para poder hacer los anuncios de nuevos puntos de acopio. Y como ya todo Venezuela y el mundo sabe, el 23 estaremos acompañando por todos ustedes, en todos los puntos que logremos establecer, el ingreso de la ayuda humanitaria. Y espero que no sea usted, capitán, teniente, soldado, la razón para que no llegue la comida a la familia venezolana.